Sérvulo nació en la comunidad ismeña de Santa María Jalapa del Marqués ubicada en el estado de Oaxaca. Su nombre completo es Mayra Sérvulo Cortés y posee raíces náhuatl por parte de su padre y zapotecas por parte de su madre. Además de hablar el castellano Mayra domina el zapoteco que es su lengua materna. El náhuatl y algo de inglés fue en Jalapa del Marqués en donde pasó los primeros años de su infancia al lado de sus padres, quienes fueron los primeros en involucrarla en el ámbito artístico. Pues recuerda que a su papá le gustaba cantar y bailar, y ese gusto también lo compartió con sus hijos. Así fue como Mayra tuvo su primer encuentro con la danza, el canto y la actuación. Ya que junto a sus hermanos realizaba pequeñas presentaciones familiares. A la edad de cuatro años inició su presentación en público con un bailable llamado Chambacú que su madre le enseñó para una festividad del 10 de mayo. Este acto fue exhibido en la explanada de su pueblo. A partir de ese momento descubrió su gusto por la actuación y comenzó a imitar a cantantes. Chambacú que su madre le enseñó a cantantes.